Agradecemos al Ministro Hernán Lombardi que haya tenido la deferencia de llamarnos para que lo acompañemos en el lanzamiento de esta nueva aplicación. Una aplicación que ya la había presentado al Presidente Macri hace unos meses y que el hecho de que haya venido a Córdoba a presentarla, para nosotros más que importante. Esta aplicación que se llama Contar, en la cual pueden ingresar todos los que quieran a la página que es www.com.ar. Es una aplicación muy interesante en la cual todas las personas pueden acceder mediante esa aplicación a distintos contenidos que tiene la TV Pública. Y en este caso, por supuesto, accederá a los partidos mundiales, que es lo más importante. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Cómo va a ser? Bueno, la idea del Ministro y todo su equipo, que bueno, ayer tuvimos la ocasión de conocerlos a todos, va a estar una persona que es la encargada de Tecnópolis, que va a ser la persona que va a, de alguna manera, que está todo sintonizado entre Rusia, Buenos Aires y en este caso Carlos Paz, que podamos transmitir en directo. Va a haber una mesa con algunos comentaristas, donde va a haber algunos exjugadores también que van a comentar. Y bueno, va a ser una actividad diferente y me parece que va a ser, va a aportar mucho a nuestra ciudad, a todos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Una vez más, Villa Carlos Paz como vidriera, ¿no? Ante el mundo también. Sí, sí, yo creo que, bueno, la gran amistad que une al Ministro Lombardi con el Intendente Avilés ha generado esta situación y el hecho de que nos tenga en cuenta para nosotros nos enorgullece. Y bueno, ayer justamente hablábamos con una... la señora encargada de Tecnópolis, da la casualidad que tiene el apellido mismo que yo, así que Alejandra Cueva se llama, que es la encargada de Tecnópolis. Bueno, le dijimos, le propusimos que ojalá pudiéramos traer Tecnópolis a Carlos Paz porque creo que es una ciudad que tiene la hotelería y la gastronomía y está preparado, tenemos el predio del Rally, que creo que es un lugar muy importante y sería un aporte de enorme magnitud para Carlos Paz, ¿no? ¿Van a analizar la idea? Nos dijeron que sí. En realidad Córdoba tiene el pedido anticipadamente, pero no es algo que pueda ser imposible, así que ayer le comentábamos al Ministro y bueno, estamos viendo, ojalá que se pueda dar. Volviendo a la transmisión, ¿será el primer partido de la Argentina en el que se verá a Carlos Paz? No está definido, pero posiblemente sea el tercer partido, así que el día 26, si no me equivoco, va a ser dos horas antes y dos horas después, seguramente va a haber algún tipo de actividad con algunos chicos de colegios, así que... ¿Desde dónde será? La idea es hacerlos de pleno centro, pero va a ser una pantalla gigante, no va a ser un evento realmente muy lindo y bueno, va a ser, como decían ustedes recién, una vidriera muy positiva para que nos vean en todo el país.